¡Adiós! Tenemos la posibilidad de estar con Gustavo Pecchio, nuevo director. como te dijimos en la nota de la radio que desafío lindo desafío mi hijo conocido aparte si el deporte me apasiona siempre tengo actividad en lo privado pero siempre desde muy chico comencé contra el fútbol de 5 años aparte de ahí no paré nunca prácticamente mi actividad es algo que me gusta porque permite desarrollar ampliamente un montón de casos en la vida misma no más te va enseñando cosas en el deporte que es por el tema de él porque por ahí lo que señalamos porque muchos identifican o muchos se manejan con la actualidad o lo que por ahí muestra Gustavo Pequio entrenador del rugby lo mencionaba también el intendente una persona que está muy vinculada al rugby en lo que es la Unión Cordobesa pero principalmente un amante del deporte que conoce varias áreas si, si como te dije anteriormente practiqué muchos deportes si bien he sido dirigente en mayor tiempo he sido dirigente en rugby porque encontré en ese deporte muchas cosas interesantes los valores sobre todo y bueno por eso gracias a eso me permite hoy poder solucionar otra función y enfocarme en otras áreas de deportes también Gustavo se van a mantener las actividades que están y escuchamos por lo que vos le decías a Julián se van a también nutrir de otras actividades si en principio vamos a mantener las mismas tratando de fortalecerla por supuesto vamos a continuar el trabajo que ahora estamos trabajando por vivo a través de Abela que es como una buena compra base del trabajo y vamos a tratar de incorporar disciplina seguramente para ampliar la cantidad para que el vecino se sienta satisfecho con todas las actividades porque en definitiva es muy como hoy si te digo yo y para ellos así que vamos a trabajar para que el vecino el mensaje es muy claro la posibilidad abierta para todo aquel que quiera llegarse hacer la práctica del deporte que tiene una instalación realmente en ella yo tengo la oportunidad de su corso y la posibilidad de su totalidad y son una instalación muy cómoda muy apta para comunicar cualquier tipo de disciplina de cuando van a por supuesto con algunos detalles nacer en el ONU en distintas cosas y todo eso es una otra pregunta de la actividad nosotros simplemente nos queda Gustavo viejo conocido como decís vos nos es muy grato la verdad que a uno que está en el deporte a uno que tiene un programa deportivo nos reconforta que por ahí lo que siempre decimos las piezas tienen que estar donde tienen que estar y que se tenga la posibilidad y en el deporte dentro de la Secretaría de Deporte me parece que es lo ideal yo deseo lo mejor y sabes que el medio está a tu entera disposición como ha sido siempre muchas gracias a vos Fernando por tu atención tu deferencia y la deferencia siempre porque siempre siempre desde que yo he iniciado la actividad deportiva y que vos te incorporaste a este medio he sentido tu acompañamiento así que realmente me siento cómodo en el trato y en la forma de manejarme así que hay que también felicitar muchísimas gracias y y Gracias por ver el video.